En Zaragoza, la Junta de Acción Comunal del Barrio Zaragocita reconstruye la vivienda de dos adultos mayores de escasos recursos. La Junta de Acción Comunal del Barrio Zaragocita, liderada por Maribel Molina, presidenta de dicho barrio, con el objetivo de brindarle bienestar a un hogar de adultos mayores de escasos recursos de esta comunidad, adelanta la reconstrucción de la vivienda, la cual estaba en muy malas condiciones. Entonces la Junta programó esto para ayudarlas a hacer su casa. Maribel Molina explicó de dónde surgió la idea de ayudar a esta familia. La idea nació de que viendo que los fondos de la Junta de Acción Comunal son fondos para obras sociales, ya que en el sector Zaragocita era una de las casas más vulnerables de este sector. Primero reunimos la directiva, de ahí aprobamos e hicimos una asamblea, y los miembros de la asamblea que son activos apoyaron la idea. El costo de la reconstrucción es de 12 millones de pesos, recursos que aportará la Junta de Acción Comunal, con el apoyo de algunas personas del municipio, que se han unido a la campaña de brindarle un mejor lugar para vivir a don Arnulfo y a doña Lilia El Socorro, quienes además viven con una hija y algunos nietos. Yo les agradezco a la Junta de Acción Comunal de Zaragocita, que gracias a Dios nos van a arreglar la casa, porque nosotros estábamos necesitados y queríamos que nos la organizara, entonces la Junta de Acción Comunal nos la organizaron, que mi Dios les pague y que les ayude Dios nuestro Señor. El barrio Zaragocita es uno de los más organizados del municipio. El barrio Zaragoza cuenta con una Junta que tiene su propia sede, a diferencia de los otros barrios que no cuentan con un lugar para reunirse. Pero lo mejor de este barrio es la disposición para ayudar a la comunidad. Me parece muy bien que así sigan mejorando, no solamente esas familias, sino muchas familias más, porque hay muchas familias necesitadas, y no solamente aquí en Zaragoza, sino en toda la parte de Antioquia. Teniendo en cuenta que los presupuestos de toda construcción superan su cálculo inicial, doña Maribel Molina invita a los zaragozanos que deseen unirse a esta iniciativa para que lleven los materiales a dicha Junta de Acción Comunal en el barrio Zaragocita. Desde Zaragoza, Farley Lemus Correa, Bajo Cauca Noticias, periodismo comprometido con la verdad.